Con dos equipos que tuvieron una propuesta de mirar más el largo rival que el propio, un Suyana que tuvo un desequilibrio importante con Bazán por izquierda, este colombiano Vélez que acompaña a Jiménez también, es un buen jugador en la parte técnica. Es raro que Jiménez le saque ventaja en una jugada larga a un defensa joven como Jordi Vilches, pero lo hace. Buen año de Bazán, un año con continuidad, debe estar más suelto en la alianza atlético Bazán. Como vemos, el arranque del partido tiene que ver con una alianza atlético tomando la iniciativa y generando situaciones sobre el arco de Galese. Contra un Juan Auris que jugó con línea de cuatro en el fondo, me parece que puso también una disposición de tener a Medrano, mira, acá ganando la espalda. A partir, esto hace a veces Auris también, dentro de sus propuestas, a veces salta a los medios. Auris cuando tiene a Tejada, esta vez fue de Galese a Tejada, Tejada que sabe cuidar la pelota, que sabe protegerla. Se entiende bien con Medrano. Y después, creo que el 80% de los goles de Medrano son pases de... Mira a Bazán y mira a Vélez. De Tejada. Se abre también Rabanal y qué bien ataca el espacio Vélez. Y el balón que va a recibir termina siendo un control largo que define después, como vemos entre los centrales, este jugador colombiano de buena técnica. Mira, se saca a Ramos y a Vilches con ese control. El gol está más en el control que hasta en la definición, ¿no? Este control es muy bueno. El control termina siendo... Y después la punta también, ¿no? ¿Cómo define con la punta? Casi como de costado. Sí, sí, ¿no? Direcciona ahí la pelota y la ubica debajo de Galese. Por lo que te decía, a mí me parece un buen delantero que ha traído... Es un buen delantero. ...Suyana Vélez. Este Vélez, sí. Y le queda en el banco la opción de Aponzá todavía. Que entra después en el segundo tiempo y va a ser el gol. Y el Juan Aurich replantea, en la parte complementaria, pone a Ross, que acá lo vemos desequilibrando por el costado. Entre Acevedo también. Entre Acevedo. Y es un equipo que las opciones ahora se van a ver en el mismo arco, pero ya con los ataques de la escuadra del Juan Aurich, con más protagonismo en el juego de Vilches, con la pelota de Oscar Vilches. ¿Es penal o no? Siento que hace como que un ademán, ¿no? Movimiento. El movimiento lo expone. Se tejada en el área es increíble, ¿no? Mira lo que hace ante una bola profunda de Vilches. Está en su clima de tejada. Y acá nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? A las diagonales de Céspedes. Este es el remate de Acevedo. No, el intento de Acevedo hay otra que termina en el remate de Acevedo. Este es Buitrago también. El partido es un partido raro, ¿no? Porque cuando Alianza Atlético generaba más chances, llega el gol del Auris. Y en el segundo tiempo creo que Auris genera mucho más para adelantarse en el marcador. Y hace el gol Zuyana. Y sobre el final hace el gol Zuyana. Esperen el gol de Buitrago, que está también entre los mejores goles. El gol del empate de Auris para analizarlo. Mira cuántas tiene Auris. Otra vez Valoyes. Valoyes que entra y se pierde dos goles. Dos goles importantes, ¿no? Y comete la mano del penal de... Mira. Para Alianza Atlético. Muy buen peyoteo de... No sé si quiere que a veces sea el arco. Y unir, pero... La arco con el pie. Hay que darle un mérito a Pinzón también. De todas maneras, Pinzón tiene su mérito. El recurso es bueno con los pies. Ahora, Céspedes es un lateral que cuando parte y se siguen sucediendo las situaciones de Auris. Céspedes es un lateral que siempre hace la diagonal. Conduce cerrándose, ¿no? Y acá se veía que merecía ganar el equipo del Auris. Y se viene el penal, ¿no? Que da el árbitro... Ramón Blanco. Para el gol de Alfonzá. Y uno decía, iba a ser injusto el resultado. Está molesto, Alfonzá. El dominio del Juan Auris en el segundo tiempo. Y inmediatamente va a venir una jugada del saque de gol. En el medio que termina con una acción individual que no le ha gustado a Ramón Quiroga. Que haya pasado tan fácil, me dice él. Aquí está, mira, mira. Ahí lo marcamos. Cuéntanos, muchachos de Alianza Eclativa. Uno, dos, ahí pasa dos, cuatro, cinco, le rebota la pelota y define. A cinco jugadores de Suyana, todos aglomerados en el medio. 50 metros, 55. ¿Tú qué hacías? Cortadas con faltas. Bueno, si yo fuera arquero, estaría todavía ahí adentro. Ahora lo favorece también un... Pequeño rebote de la gente de Suyana. Pequeño rebote con Muente, aquí está de nuevo. La toca Acevedo. Pase a Acevedo, Acevedo dice que ha sido un buen paseo. Uno es Alfonzá, dos, Valencia. Tres, cuatro, cuatro. Tres es el 20, cinco, seis. El quinto es Muente.